Hola que tal sean todos bienvenidos, el ritual que les voy a recomendar en esta ocasión es uno de los rituales favoritos míos que lo pueden hacer desde su casa, este ritual es sobre todo para todas aquellas personas que no pueden dormir, que sufren de ansiedad, de insomnio, que tienen los caminos cerrados, que se te sube mucho el muertito, que tienes muchas pesadillas, que en la parte del amor, en la parte del trabajo, en la parte del dinero no te rende el dinero, en la parte del amor, se te van esas personas, pero sobre todo este ritual te va a servir aún más si te intentaron hacer un daño de buqueía o incluso te lo hicieron, que es lo que vamos a necesitar, pongan mucha atención, tengo una bandeja de agua, esta agua tiene que ser agua sobre todo para beber, tiene que ser un agua con la cual bebemos, todos nosotros, aproximadamente tiene que ser un litro a un litro y medio el agua, ok, esta bandeja de agua la vamos a necesitar exactamente de este tamaño, de un litro a un litro y medio, ok, vamos a necesitar, que es lo que va, que es lo que nos va a beneficiar este ritual, se los acabo de mencionar, más que nada se te van a abrir los caminos y se va a bloquear toda esa energía negativa, vamos a necesitar, toda esa energía negativa, vamos a necesitar 6 limones, no los vamos a partir, van a estar enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 limones, el limón por naturaleza y energéticamente nos va a ayudar sobre todo a quitarnos la sal, ok, a bloquear eso, una cabeza de ajo se entera así como está, el ajo es muy bueno sobre todo para las energías negativas, sépanlo, es muy importante siempre tener ajos en nuestra casa, en la sala, en el recibidor, aunque sea un poquito apestoso, pero el ajo lo vamos a colocar dentro, vamos a necesitar vinagre blanco, recuerda que el vinagre blanco como función nos ayuda a cortar todo lo negativo, esto va a ser para quitarnos todo lo negativo y sobre todo atraer energía positiva, quitarnos brujerías, malas energías, todo lo antes mencionado y antes dicho, yo les recomiendo sobre todo que sean 6 cucharadas soperas, en este caso vamos a, como yo ya le tengo medido, vamos a necesitar, vamos a necesitar, en este frasco, yo siempre le tengo medido hasta en esta parte de aquí, vamos a vaciar, un poquito más, un poquito más, y otro chorrito más, ¿ok? por última parte vamos a necesitar, la canela es para endulzar, recuerden que la canela endulza y atrae, que este, la función va a ser para atraer cosas positivas, ¿ok? la canela, esta es la función que va a realizar, la vamos a colocar dentro del agua, así como está, la vamos a colocar debajo de nuestra cama, pongan mucha atención porque esto es muy importante, debajo de nuestra cama, si estamos acostados debajo de nuestra cama, y tenemos espacio debajo de nuestra cama, es importante que duermas, si tienes pareja, que duermas tú solo, o que si duermes con tu pareja, también lo hagas, ¿ok? porque los dos traen la misma energía, recuerda que cuando tenemos intimidad sexual, y cuando dormimos juntos con alguien, la energía se unifica, ¿ok? la vamos a colocar en la parte del estómago, debajo de la cama, en la parte del estómago en dirección, hacia el estómago, ¿por qué en dirección hacia el estómago? porque aquí efectivamente es donde el daño de brujería cae, en el estómago, entonces aquí es un punto muy importante, energético, que nos va a ayudar a sacar toda esa energía negativa, y por aquí va a entrar en la parte del ombligo, ¿ok? séparlo, ojo con lo que les voy a mencionar, la bandeja tiene que durar 6 días, antes de dormirte, 12 veces vas a decir tu nombre completo, y tu fecha de nacimiento vas a decir de corazón, yo fulanito, fulanita de tal, nací tal día, tal fecha, quito todo mal y toda brujería, atraigo cosas positivas a mi vida, lo pido y lo decreto, ¿ok? con tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, antes de dormirte, 12 veces, de preferencia a las 12 de la noche sería ideal, ¿ok? esto lo vas a colocar, pero ¿qué pasa si debajo de tu cama no tienes espacio? porque tu cama son modernas y pues no tiene espacio, bueno, en la parte de tus pies, en frente, si tienes un espacio, búsquelo un espacio, lo vas a colocar en la parte de tus pies, también en la parte de los pies es donde recibimos, es donde nos sube el muertito y donde recibimos mucha energía, puede ser en la parte del estómago debajo de la cama, o en la parte de tus pies, ¿ok? por última parte lo vas a dejar 6 días, al finalizar los 6 días, todo y la olla lo vas a retirar en una bolsa negra, vas a hacer 3 nudos, 1, 2, 3, y lo vas a retirar en el bote de basura de tu casa, pero afuera, ¿ok? afuera, ¿ok? porque la energía en muchos de los casos rebota, la energía, pues esto es lo que tú vas a necesitar hacer, por lo que te voy a mencionar, y lo que te estoy mencionando, créeme, que al mes te vas a sentir, se te van a empezar los caminos, incluso a los días te vas a sentir más liviano, más liviana, este ritual se los recomiendo que lo hagan de preferencia cada 2 meses, cada 2 meses es ideal, ¿ok? este ritual es uno de los rituales favoritos míos, yo este ritual, yo le puse ritual abre caminos de la chula Ruiz, y aquí lo puedes encontrar en mi canal de YouTube, la chula Ruiz, suscríbete y activa la campanita para más rituales, y en mi página de Facebook, tarot la chula Ruiz, ahí me puedes encontrar, en Instagram también comparto muchas reseñas, muchas rituales, y sobre todo recomendaciones astrológicas, me puedes buscar como la chula Ruiz, ¿ok? y pues esto, esto fue todo el día de hoy, nos vemos en el próximo videíto, les mando muchos besos y abrazos, y recuerda que en la descripción del video, les dejé todos los enlaces de mis redes sociales, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. ¡Ey! Recuerda suscribirte y activar la campanita, para que te llegue la notificación de todos mis videos exclusivos, lo mejor de todo es que es gratis, y no tiene ningún costo, activa la campanita, suscríbete a mi canal, y luego no digas que no te dije. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!